Vamos a ver rápidamente el osteoma. El osteoma, como su nombre lo dice, es un tumor. Oma es masa o tumor, o sea una bola. Y osteo, esto es hueso. Entonces, esto es un tumor benigno, tumor benigno del hueso. Generalmente los pacientes que se presentan con osteoma están en la edad media, hasta como 40 años, edad media. Y estos pacientes, el hueso, en donde tienen el tumor, generalmente son en la superficie de los huesos faciales. Entonces, generalmente se presentan con un tumor en los huesos faciales en la edad media. Y este tumor, el osteoma, se puede asociar con el síndrome de Garner. Ya en un video anterior vimos cuál es el síndrome de Garner. Esto es, el paciente tiene poliposis, poliposis adenomatosa, adenomatosa familiar. Más, el paciente puede tener o hipertrofia. Hipertrofia del epitelio, epitelio retinal pigmentado. Hipertrofia congénita del epitelio retinal pigmentado. O puede tener aumento del número de dientes. O puede tener tumor, tumor de hueso o tumor de estructuras blandas. O digamos, estructuras o tejidos blandos. Por ejemplo, el paciente puede tener un osteoma, un osteoma de los huesos del cráneo. O un osteoma, por ejemplo, de la mandíbula. Entonces, un osteoma, un osteoma es un tumor benigno de hueso. Generalmente, los huesos afectados van a ser los huesos faciales. Específicamente, la superficie de los huesos faciales. Superficie de los huesos faciales. Y se presenta en la edad media, hasta como de 40, 60 años. Y estos se asocian al síndrome de Gardner. Entonces, si el paciente tiene un osteoma, puede ser, no necesariamente, pero puede ser que tenga poliposis adenomatosa familiar. Más, ya sea, hipertrofia congénita del epitelio retinal pigmentado. O puede tener aumento del número de dientes. O como ya vimos, un aumento de los tumores de tejidos blandos o de estructuras blandas. Más el osteoma que ya vimos que el paciente tiene. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.